Televisión Pública Noticias, en los Juegos Olímpicos, allí en Río de Janeiro, segundo bloque olímpico con Pablo Tiburzi, en este caso Pablo para hablar del básquetbol, la generación dorada que se dio otro gustazo, decía ayer Oveja Hernández, difícil en un juego olímpico ganar por casi 30 puntos, situación que ayer Argentina pudo con Nigeria. No tengas dudas, con 19 puntos de campazo, 18 de escola, la generación dorada, mechada con juveniles, ha hecho un trabajo realmente fantástico. Además, simultáneamente jugaba el volei en otro de los estadios, allí también triunfó albiceleste frente a Irán por 3 a 0. ...de actuación del volei masculino, el equipo de Julio Verasco se impuso a Irán, 3 a 0, con parciales de 25-23, 26-24 y 25-18. La figura del partido fue el receptor punta Facundo Conte, el hijo del histórico Hugo, quien marcó 15 puntos.